La marihuana sobre todo en los jóvenes, las pastillas en las mujeres, hay una cultura detrás de todo eso. Y ahorita está ocurriendo un fenómeno social, un gran movimiento social por legalizar la marihuana. Toca el turno de presentar nuestra conversación con Julio González, experto en adicciones, en el marco de un evento auspiciado por Ismael Cala en la Fundación El Arte de Vivir. A esa persona que está sufriendo se le dé la información adecuada. O sea, no hay que dejar, si una persona tiene un problema de cáncer, tú no lo dejas en el suelo hasta que tenga metástasis. Si una persona tiene un problema en el corazón, tú no lo dejas en el suelo hasta que tenga un paro cardíaco. No hay que dejar al adicto en el suelo tirado para que reaccione, porque a lo mejor llega tarde y no reacciona. Aquí ubicado en la ciudad de Boone, en las montañas, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos de Norteamérica, un evento para desarrollar conciencia. Los jóvenes están comprando las drogas sabiendo que es un factor de violencia para el propio gobierno. Porque dicen que todo miedo al rechazo, al fracaso, en sí es un solo miedo, el miedo a la muerte. Para ayudar a las almas a que lleguen al máximo potencial. Que es un lujo haberme recuperado, que vale la pena vivir sobrio, vale la pena vivir sobrio. Pues si tú sales recuperado y te esperan con la misma creencia de que eres un vicioso y un débil, tú vuelves a tomar. Siempre asumir la experiencia desde la suprema lucidez del amor consciente. Consume porque es la moda, consume porque tiene acceso o hay otra patología. No sé, podría ser la bipolaridad, la esquizofrenia. Cuando abordan a un adicto, hagan realmente un desvistaje. Hagan un buen diagnóstico para averiguar qué es lo que hay, por qué consume. Consume por dolor, consume por placer, consume por presión del grupo. El mundo de las pastillas, el mundo farmacológico mueve cantidades que van a la par del mundo militar, de las armas. Lo que se mueve a nivel de alcohol, lo que se mueve a nivel de cocaína. Eso son los negocios que mueven la humanidad. Me llamó mucho la atención que dijiste que el alcohol es la peor adicción que existe. Eso y más lo conversamos con Julio González, quien descubrió su vocación para ayudar a millones que están necesitados de resolver su vida. Que han perdido calidad de vida por tener un apego a alguna sustancia. La peor sustancia, la adicción es una sola, que varía es la sustancia a otro tema. Entonces en mi campo el mayor número de personas nos llegan por problemas de alcohol, por problemas de cigarrillo, por problemas de marihuana y de pastillas. Son los que más llegan. Por eso te invito a que sintonices este programa especial, esta conversación tan emotiva que sostuvimos con Julio González.